Quiero darles la bienvenida a la gente que se está integrando y les quiero contar que la sesión de hoy parte de este ciclo de actividades que está organizando el Servicio de Evaluación Neuropsicológica, el Servicio de Neuropsicología de CDT, está este ciclo de webinar donde tratamos de llevar información a la comunidad que tenga relación con la neuropsicología, pero también que sea de una forma amena y cercana a la gente que no está vinculada necesariamente con el área. Para la sesión de hoy, nosotros le denominamos madurar y ponerse mal, es para las frutas. Sin nada contra las frutas, es para poder entender cuáles son las variables emocionales y cognitivas en el envejecimiento saludable. Entonces, para esta actividad, tenemos a tres invitadas, que yo les voy a contar quiénes son. Nuestra primera invitada va a ser Anieska, Anieska Bozanich. Ella es psicóloga de la Universidad de Chile, es diplomada en políticas públicas, envejecimiento y sociedad, y en psicología sistémica y familiar, ambos programas de la Universidad de Chile. Además es máster en psicogerontología por la Universidad de Barcelona y candidata a doctora en medicina e investigación traslacional en la Universidad de Barcelona. Además, está cumpliendo una gran labor en Geroactivismo, que es una iniciativa de la que es fundadora. Ella nos podrá contar un poquito más después de su presentación qué es lo que es Geroactivismo. También nos va a acompañar Paula Ávila, quien es kinesióloga de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso. Ella es diplomada en terapia manual artroneuromúsculoesquelética de la Universidad de Chile, y posee conocimientos en prescripción de ejercicio en personas mayores, y tiene experiencia laboral en el programa Más Adultos Mayores Autovalet. También va a estar Susana González, Susana de la Casa de la Universidad Católica. Ella es médico-psiquiatra, es especialista en psicogerontología, es profesora de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica, dirige el programa de Diplomado en Psicogerontología Educativa y Social, que se dicta también en la Universidad Católica, y además es miembro del Centro UC en Estudios de Vejez y Envejecimiento. Y por último, y no menos importante, nos va a acompañar Bárbara Meneses, que ella nos va a acompañar con la interpretación de lengua de señas. Y ahora, no piensen que de mal, de malo, pero le voy a quitar el nombre a Bárbara, para que su nombre no tape la pantalla para la gente que necesite la interpretación. Así que, muchas gracias por acompañarnos, qué bueno que hayan recibido la invitación para estar con nosotros, para acompañar a la gente que sigue las redes sociales de SEDETI. Y quiero que partamos con la presentación de Niska, así que por favor, Niska. Ahí sí, se escucha, sí. Voy a compartir mi pantalla. Ahí se ve la presentación. Ahí sí. Perfecto. Súper. Entonces, bueno, para comenzar, mi presentación se titula Envejecimiento saludable, los entornos impactan la salud de las personas mayores. Y solo para poner en contexto, es importante recalcar que el envejecimiento es un fenómeno mundial. Para el año 2030, se prevé serán 75 millones de personas sobre 60 años. Y se estima que para el año 2050, esto subirá a 2.000 millones de personas. Por supuesto que Chile no es la excepción, la ACCE en 2017 señaló que existen casi un 20% de personas mayores en nuestro país, con la esperanza de vida más alta de toda la región, casi 80 años. También sabemos que este envejecimiento tiene cara de mujer. El 55,7% de la población mayor son mujeres, con una esperanza de vida de 83 años. Y a su vez, también observamos un 16,5% de personas mayores de 80 años. Y se prevé un aumento a largo plazo. Por lo cual también se habla del envejecimiento de la vejez en nuestro país. Entonces, en este contexto de envejecimiento de la población, es que algunos organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud, intentan dar un marco normativo al proceso de envejecimiento. La definición de envejecimiento saludable es este proceso de desarrollo y mantenimiento de la capacidad funcional que permite el bienestar en la vejez. Cómo lo es satisfacer las necesidades básicas, ser autónomo e independiente, y también contribuir a la sociedad. La capacidad funcional se compone de la capacidad intrínseca, de las características del entorno y la interacción entre la persona y estas características del entorno. Para los que no están familiarizados, la capacidad intrínseca es la combinación de todas las capacidades, tanto físicas como mentales, de una persona. Y el entorno comprendería todos los factores del mundo exterior, que forman el contexto de vida de una persona. Incluye desde un nivel micro hasta un nivel macro. Ya puede ser, por ejemplo, el hogar, la comunidad y también la sociedad en general. Y dentro de esto, por supuesto, encontramos las políticas en salud, las políticas sociales, los sistemas que los sustentan y los servicios que prestan. Entonces, gran parte de la variabilidad que observamos en la vejez, porque hablamos de vejeces, se puede explicar por la interacción con los entornos en los que las personas mayores han vivido. Por ejemplo, los entornos seguros y transitables para caminar pueden fomentar la actividad física y tienen múltiples beneficios para la salud de las personas mayores. Y eso ya hablará Paula. El acceso a servicios de prevención puede permitir, por ejemplo, el diagnóstico precoz y el tratamiento de enfermedades crónicas. O si bien una persona tiene un accidente vascular, su potencial para recuperar su capacidad intrínseca dependerá de la posibilidad que tenga de acceder a servicios de rehabilitación. Y por último, también sabemos que las sociedades juegan un rol fundamental, ¿no? En donde una sociedad inclusiva, con todas las edades, puede derribar estereotipos de edad para las generaciones más jóvenes. Sin embargo, sabemos, lamentablemente, que los entornos no son neutros. De hecho, el mismo entorno puede afectar a cada persona de manera muy diferente. Y esto es específicamente debido a estas características personales. Que no solo influyen en el tipo de entorno que nos rodea, por ejemplo, si vivimos en una comuna rica o una comuna pobre, sino que también en nuestra interacción con ese entorno. Por ejemplo, las mujeres, generalmente, nos sentimos mucho más inseguras en los entornos en comparación con los hombres. Cuando estas interacciones son injustas, dan lugar a inequidades en salud. Y el efecto acumulativo de estas inequidades en salud influye considerablemente en el envejecimiento saludable del que estábamos hablando anteriormente. Ser pobre puede tener muchas repercusiones durante toda la vida, como el acceso limitado a una alimentación saludable o a información importante para tomar decisiones en salud. Lo que puede producir diabetes o alguna otra enfermedad. Y además, si esta persona pobre, ya de luego, transita hacia la vejez, también es posible que esto impacte. O sea, que la trayectoria vital de pobreza impacta en las vejez. Entonces, respondiendo a la pregunta inicial, puedo decir que sí, que los entornos influyen en la salud de las personas mayores. Y es preciso, de alguna forma, superar cuatro desafíos para desarrollar políticas públicas eficaces en relación al envejecimiento. Perdón. Tres. La primera de estas es considerar la diversidad en la vejez. Que es este concepto que hablamos de vejez. Lo hemos dicho, la capacidad funcional y la capacidad intrínseca puede variar. Y estas trayectorias generales se pueden dividir en tres, básicamente. Las personas sanas, las personas mayores con alguna capacidad disminuida, y las personas con dependencia. Además de estos grupos, también dentro de estos grupos hay diferentes trayectorias, pero más que nada es como para tener un marco conceptual. Es importante señalar también que estos grupos no tienen que ver con una edad cronológica, y no son necesariamente uniformes. En ese sentido, las estrategias de salud pública dirigidas a estos grupos deben ser diferentes, tanto en lo médico, como en la intervención a los entornos. No es lo mismo una persona sana, que una persona, por ejemplo, que resida en un establecimiento larga estadía. Para estas dos personas, tiene que haber un abordaje diferente y centrado en la persona. En segunda instancia, hay que disminuir el impacto de la inequidad de la que está amando. Entonces, la diversidad de estas vejeces no es casual. Tiene que ver, por supuesto, con la herencia genética, o las decisiones que la gente va tomando durante su vida. Pero la mayor parte también es resultado de las interacciones que están fuera de su control. Que tiene que ver con políticas públicas, por ejemplo. Y también con los entornos físicos y sociales, que es donde estas personas habitan, que pueden influir directamente en su salud. O bien, ser obstáculos o incentivos para las vejeces de estas personas. Además, la relación que tenemos con nuestro entorno también depende de varias características personales. Por ejemplo, ser mujer, como ya lo adelantábamos, la familia en la que nacimos, el lugar de residencia, la orientación sexual, el origen étnico, entre otras cosas. Por último, y en tercer lugar, el obstáculo más grande que se propone y más importante es el edadismo. Que finalmente es este conjunto de creencias, emociones y conductas discriminatorias en contra de las personas mayores. Las cuales, de alguna forma, perpetúan un imaginario social estereotipado de las personas mayores. Son pensamientos, emociones y conductas discriminatorias. Y se dice que este tipo de discriminación es mucho más sutil y complejo en comparación con el sexismo o el racismo. Y está mucho más naturalizado en la sociedad. Algunas de las causas que se proponen de esta discriminación es el miedo a la muerte. En las sociedades en donde la muerte es tabú, se dice que habría más discriminación por edad. Y también en sociedades donde el sistema económico es más bien capitalista o neoliberal, donde pone el valor en la juventud versus en la vejez, también se observaría este fenómeno. Y por último, aquí puse la teoría del embodiment stereotype, que no tiene por ahora una traducción al español. Pero más que nada nos habla de que la interiorización de estos estereotipos por edad es a través del continuo vital. Lo empezamos a ver cuando las personas son muy pequeñas, luego cuando son adultos, y también observamos personas mayores que tienen esta conducta discriminatoria para incluso su mismo grupo etario. Entonces, solamente no me quiero detener en esto, pero para que ustedes lo sepan, el edadismo tiene tanto dimensiones como niveles. En cuanto a las dimensiones, están dirigidas, puede ser, tanto dirigidas hacia otros, como autodirigidas. O sea que es el autodadismo que se habla. También puede ser tanto consciente como inconsciente. Las inconscientes siempre se remiten a estas bromas que uno hace con respecto a la edad. Y también puede ser tanto positiva como negativa. Por ejemplo, ver a las personas mayores como objetos de caridad sería una discriminación positiva, pero discriminación al fin de acá. Y con respecto a los niveles, tenemos el nivel macro y el nivel micro. En donde se ha observado que a nivel macro, las políticas públicas pueden ser edadistas, que discriminan por edad, políticas institucionales, de hospitales, centros de día. Y a un nivel más micro, se observan los estilos comunicativos. Y tampoco este tiene traducción el Edel Speak, que básicamente es una forma de hablar a las personas mayores que es más condescendiente y paternalista, y que se ha observado que tiene un impacto negativo en las personas mayores. Y tampoco me voy a detener en las consecuencias por honor al tiempo, pero las hay tanto físicas como psicológicas, sociales, sanitarias y económicas. Se ha asociado, por ejemplo, la interiorización negativa del envejecimiento con patologías tan graves como la obesidad, la enfermedad de Alzheimer, o bien tener mayor probabilidad de eventos cardiovasculares. Y depresión, bajo bienestar, autoislamiento social, y uno de los trabajos como más interesantes de la investigadora Beca Levy, habla que las personas que interiorizan negativamente su envejecimiento viven casi ocho años menos en comparación con las que tienen otro proceso mucho más positivo de interiorización de la vejez. Entonces, es bastante curioso porque los países hacen esfuerzo gigantesco para que sus ciudadanos y ciudadanas vivan más tiempo, y al final este estudio dice que quizás si interiorizamos positivamente el envejecimiento y la vejez, vamos a vivir ocho años más. Y bueno, ya para ir cerrando, tomando en cuenta todo esto del impacto que tienen los entornos a las personas mayores, es que la Organización Mundial de la Salud hace un tiempo empezó esta iniciativa de las ciudades amigables con las personas mayores, por supuesto, que serían estos entornos que mejorarían la relación entre los espacios y las personas que viven allí, independiente de su edad. Porque tenemos que pensar finalmente que la vejez es un tema que nos ataña a todos, solo que algunos llegan antes a esa etapa vital. Y claro, tiene todos estos desarrollos donde es importante el transporte, la vivienda, el respeto y la inclusión social, la participación social, la comunicación e información para que las personas mayores puedan tomar decisiones informadas, el trabajo y participación ciudadana, que los servicios sociales de la salud funcionen como tienen que funcionar, y por supuesto los espacios al aire libre y los edificios. Entonces, a modo de conclusión, con políticas públicas y servicios adecuados, el envejecimiento de la población puede verse como una oportunidad, tanto para las personas mayores como para las sociedades. Pero para esto es crucial adoptar medidas de salud pública y ejecutar una serie de acciones concretas. Lamentablemente, las estrategias de salud pública en Chile son bastante ineficaces en ese sentido. Las marcadas iniquidades en salud son evidentes en el estado de salud de las personas mayores. Los sistemas de salud actuales no están adaptados a la atención que necesita esta población. Y los modelos de cuidado a largo plazo son a la vez inadecuados e insostenibles. Y por último, los entornos físicos y sociales presentan una multiplicidad de obstáculos. Eso lo podemos ver. Finalmente, las calles con hoyos, faltas de luminarias para las personas que tienen algún tipo de problema visual. Entonces, tenemos que transitar hacia allí. Es urgente pensar que los entornos adaptados a las personas mayores son importantes y son urgentes de desarrollar. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Anieska. Es bien interesante como el envejecer no solo se vuelve un fenómeno físico, sino que tiene muchas implicancias sociales y que es necesario las medidas políticas que promuevan un envejecimiento saludable también. Y bueno, y los que estamos vinculados con la salud, también una de las recomendaciones es decir, bueno, practiquemos ejercicio, hagamos actividad física, cuidemos el cerebro. Y justamente eso es lo que nos va a contar ahora Paula. Recién estuvimos con Anieska, yo les comentaba a la gente que se ha sumado recién a la transmisión, que Anieska es psicóloga de la Universidad de Chile, fundadora de Geroactivismo, podrán seguir en las redes sociales cuál es la labor que están haciendo actualmente. Y ahora Paula, quien nos va a presentar, ella es kinesióloga, nos va a contar un poco sobre las recomendaciones centradas o un poco aterrizadas con respecto a la actualidad. Paula, por favor. ¿Se ve mi pantalla? No se ve todavía. ¿Ahí sí? No la veo. No, en Zoom tienes que poner compartir pantalla. Y ahí seleccionas la ventana que quieres compartir. Ya es cool. Ahora, mientras puedes poner la presentación, les quiero contar que cerca de 100 personas que se han unido a la transmisión le mandan saludos a la profesora Susana y también Macarena, si no me equivoco. Macarena nos ve desde la comuna de Los Sauces, en la región de la Araucanía. Así que hay harta tarea a nivel nacional que tenemos que hacer con respecto al envejecimiento saludable. Bueno, y parte de eso es la propuesta que teníamos acá y conversar y juntarnos para debatir sobre esto. Hay distintas aristas para entender el envejecimiento saludable, más allá de los manuales, de lo que nos dice lo que tenemos que hacer, que son bien idealistas, que a veces es difícil entenderlo desde los contextos complejos que podemos tener. Pero creo que es la tarea que estamos haciendo y puede ser un aporte a la gente que nos está viendo. Ahora sí estamos viendo la pantalla. ¿Se escucha? Se escucha y se ve. Súper. Perfecto. Bueno, ya me presento Francisco, pero me vuelvo a presentar. Mi nombre es Paula Ávila, soy kinesióloga. Me he dedicado al trabajo con personas mayores desde que salí en la universidad hace como unos seis años atrás. Y trabajé en los problemas más adultos mayores de autovalente y en algunas residencias en Santiago y en la región de Valparaíso. Hoy día voy a hablar con ustedes con respecto a la tarea física como un promotor del envejecimiento saludable. Tanto en Chile como en el mundo, la inactividad física está siendo un problema de salud pública. La gente nos está moviendo. Y esto está teniendo implicancias directas no solo en la salud, sino también en la calidad de vida de las personas. Es así como nos encontramos con que la inactividad física es factor de riesgo para las enfermedades crónicas no transmisibles que representan el 71% de todas las muertes que se producen en el mundo. Se estima que la inactividad física es causa principal de aproximadamente entre un 21 a un 25% de los cánceres de mama, de colon, y un 27% de las diabetes y aproximadamente un 30% de las cardiopatías isquémicas. En el caso específico de las personas mayores, se suman a las enfermedades crónicas que muchos presentan los cambios biológicos propios del envejecimiento, en los cuales retenemos una pérdida de masa muscular, una pérdida de fuerza muscular, pérdida de visión, alteración en la movilidad, mayor vulnerabilidad, eventos catastróficos, entre otras cosas. Estos cambios pueden llegar a generar en algunas personas mayores la pérdida parcial o total de la capacidad de realizar actividades de la vida diaria que sean significativas para ellos. Es ahí donde tenemos, aquí con un ejemplo, donde tenemos una persona mayor de 70 años que es totalmente independiente en su actividad de la vida diaria y es capaz inclusive de realizar deporte, pero por otro lado tenemos a una persona mayor dependiente y requiere de asistencia para realizar sus actividades de la vida diaria. Es aquí donde la actividad física cumple un rol primordial, junto con los factores psicosociales y sanitarios a nivel nacional y a nivel internacional. Pero el problema que siempre ocurre en Chile y en todo el mundo es qué es la actividad física, qué es el ejercicio. La gente se confunde un poco y muchas veces las personas con las que trabajé me decían señorita, si yo hago ejercicio, yo me muevo, yo voy a hacer las compras, yo voy a cuidar a mis nietos y mientras habían otras personas que decían, señorita, yo no hago ejercicio, estoy en mi casa, cocino, cuido a mis nietos, pero yo no hago ejercicio. Entonces ahí nos podemos dar cuenta que la gente no tiene una claridad específica de qué es lo que es la actividad física y qué es el ejercicio, siendo que son distintas cosas, no es lo mismo actividad física y ejercicio. Mientras que la actividad física es cualquier movimiento corporal producido por los músculos del cuerpo que hacen que tu gasto energético, tu gasto para realizar una actividad, sea mayor a nivel basal que sería, por ejemplo, al estar sentado. El ejercicio es una derivación de la actividad física donde es planificada, estructurada y repetitiva y cuyo objetivo es mejorar la salud y la condición física de las personas. Entonces esto es importante tenerlo claro de que actividad física quizás todos realizamos en la casa al estar cocinando, moviéndonos, sobre todo en estos tiempos de confinamiento, estar tejiendo o cualquier tipo de movimiento que implique un gasto mayor a nivel basal va a ser la actividad física, pero quizás efectivamente no estamos realizando ejercicios que son cosas más planificadas y estructuradas. Todos los ejercicios son actividad física, pero no toda actividad física es ejercicio. Entonces cuando me dice una persona mayor, estoy realizando ejercicio, está yendo quizás a un taller, o está yendo a un taller de ejercicio físico, o está yendo a un gimnasio, o está haciendo otro tipo de actividad más estructurada. Eso es ejercicio, actividad física, se podría entender como para que todos lo puedan como explicarse de una forma más fácil, es todas las actividades que uno realiza movimientos. Tanto la actividad física como los ejercicios son importantes y pueden ayudar a que las personas mayores mejoren sus habilidades para realizar las actividades de la vida diaria y puedan mantenerse independientes a medida que van envejeciendo. Pero ¿qué pasa en nuestro país? ¿Qué pasa con la actividad física en Chile? Según la encuesta nacional de hábitos de actividad física de deporte, la población mayor de 18 años, nos encontramos que el 81,3% se declara inactivo físicamente. Estos números impresionan, pero favorablemente han ido disminuyendo progresivamente con el correr de las encuestas que se han realizado. La gente está progresivamente realizando más actividad física, pero como vemos, no es suficiente. 8 de cada 10 chilenos no realizan actividad física ni deportiva, según las recomendaciones de la OMS. Y nos damos cuenta con esta información de que a mayor edad es mayor la inactividad física, viendo en los rangos etarios de 60 a 69 años, que un 70,9% de la población encuestada es inactiva físicamente, y de 70 y más años, un 74,7% de las personas son inactivas físicamente. ¿Cuáles son las recomendaciones que hace la OMS a las personas mayores de 65 años? La verdad es que muy poca gente logra esto porque piensa que es un poco difícil de llevar a cabo. Pero la verdad es cambiar como los entornos de, o sea, ocupar los entornos de ocio, los espacios de ocio en actividad física. Esto es por salud, esto es por estar bien, por tener un envejecimiento saludable, por mantener una capacidad funcional que te permita, como dijo Iñezca, hacer tus actividades que te generen sentido, y que te generen bienestar y que te generen calidad de vida. Entonces, la recomendación son 150 minutos de actividad física moderada, o al menos 75 minutos de actividad física vigorosa. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, una actividad física moderada es entre un 5 y un 6, como poniéndole una nota, considerando 0 el esfuerzo mínimo que uno puede realizar, y 10 el esfuerzo máximo que uno podría realizar. Esto ustedes lo podrían diversificar en 30 minutos de caminata suave. Perdón, esto es la actividad física aeróbica. Una caminata suave dentro de la casa en este tiempo de confinamiento es muy complicado, pero la verdad es que con que aumenten su actividad física lo máximo posible dentro de la casa, entendiéndola como lo expliqué antes, a cualquier movimiento que aumente un gasto energético mayor a nivel basal, va a generar beneficios para la población mayor. Además, se tiene que sumar sí o sí dos veces a la semana de actividad de fortalecimiento muscular. Esto es muy importante porque la fuerza muscular, el equilibrio además también, son los protectores para evitar las caídas, que son una de las causas principales de muerte en las personas mayores. Una fractura de cadera puede llevar a una persona mayor a disminuir su sobrevida y a estar como en mayor grado de dependencia post-tractura. Entonces, los ejercicios de fortalecimiento muscular nos permiten tener más control al caminar, nos permiten poder hacer nuestras actividades de forma más eficiente y sin tanto gasto energético. Si las personas no pueden cumplir estas recomendaciones, sobre todo en el contexto actual, deben mantenerse lo más activo que puedan. Siempre hay que pensar que hay personas que tienen condiciones de salud asociadas, pero el ejercicio sí o sí no te va a hacer mal, siempre y cuando te puedas asesorar con un profesional, si es que tienes una enfermedad muy compleja, te puedas asesorar con respecto a la realización de actividad física, pero el ejercicio no le hace mal a nadie. La actividad física es recomendada para todas las personas mayores. Entonces, me gustaría preguntarle a ustedes, considerando lo anterior, ¿eres una persona físicamente activa? Es algo que tenemos que pensar, que tenemos que meditar, porque los beneficios no son menores. Los beneficios de hacer ejercicio o actividad física pueden ser mejorar tu equilibrio y prevenida caída, como lo comenté antes, ayudar a mejorar tu desempeño en la actividad de la vida diaria, ofrece similares efectos que los medicamentos para el control de la depresión, podría mitigar problemas conductuales, por ejemplo, dificultar para comunicarse, la reducción del autocuidado y la confusión en etapas avanzadas de la demencia. Mejora la calidad del sueño, mejora la velocidad de caminar. O sea, en resumen, tu funcionalidad se puede ver mejorada o conservada con este tipo de tratamiento, por decirlo de alguna manera. Ahora les quiero mostrar dos programas que en Chile están funcionando, o estaban funcionando, porque ahora yo no vivo en Chile el último año, no he estado viviendo en Chile, pero tengo entendido que el programa Vivi Frey, sobre todo en estos tiempos de confinamiento, se está utilizando mucho y lo que intenta es poder evaluar a las personas y decir el nivel como de capacidad funcional, por decirlo de alguna manera, y en base a eso poder decir qué tipo de ejercicio puede realizar una persona mayor. Porque no todos pueden hacer los mismos ejercicios, o sea, porque la edad cronológica sea la misma, no es la misma edad funcional. Entonces es importante considerar esto, y el programa de Vivi Frey, que está hecho en compañía, o sea, que fue hecho por Miquel Izquierdo, y fue llevado a cabo por el Senama en Chile, es una gran iniciativa para que las personas se den cuenta de que el ejercicio es para todos, en las personas mayores. ¡Vamos a ver! El ejercicio es el ejercicio de la fuerza, el ejercicio, la fuerza, el ejercicio y las flexibilidades. Estos ejercicios se van a categorizar de acuerdo a cada capacidad que se muera en la misma mayor, encontrándose en la red del ejercicio A, la red del ejercicio C, la red del ejercicio C y la red del ejercicio C. Cada uno de estos van a estar desarrollados, es implicados de acuerdo a la capacidad que se muera en la misma mayor. Para que haya información, revisa el siguiente ejercicio. Y el siguiente es... El siguiente es el programa Más Adultos Mayores Autovalentes, en el cual yo trabajé en la comuna de Santiago, y, bueno, voy a explicar mejor de qué se trata, pero es una gran iniciativa que se está llevando a cabo más o menos desde el año 2015, y que lleva las actividades de los SPAM, desde ejercicio terapéutico, estimulación cognitiva y autocuidado en salud de las personas mayores, y que lleva las actividades de los SPAM, desde ejercicio terapéutico, estimulación cognitiva y autocuidado en salud de las personas mayores. Y que lleva las actividades de los SPAM, desde ejercicio terapéutico, estimulación cognitiva y autocuidado en salud de las personas mayores. Estalleros de estimulación productiva, estalleros de autocuidado, en salud. Estoy participando desde el comienzo de año en el programa Más adulto mayor, autovalente. Un programa excelente, diría yo, con los beneficios que hemos recibido los adultos mayores. Hemos tenido capacitaciones, hemos tenido charlas, hemos tenido gimnasia, que contribuye a nuestra mejor salud mental y física. Los talleres tienen una duración de 24 sesiones por cada sitio. Los sitios duran aproximadamente 3 meses, con una frecuencia de 2 veces por semana. Cada taller dura aproximadamente 1 hora. En el cual se divide un taller físico 30 minutos y un taller cognitivo 30 minutos más. Los talleres de estimulación cognitiva son para prevenir enfermedades como el timer, la teoría de memoria. ayudan a estimular las funciones cognitivas que se están sirviendo con el timer durante los años. Estamos contentos. El programa es muy bien llevado por nuestros terapeutas y funcionarios del FESPAN. Y desde luego, este programa que se está haciendo a lo largo de todo Chile, creo que tiene que seguir adelante continuamente y no dejarlo de lado. Porque a veces se empiezan los programas y no se continúan. Siempre vamos a ver adultos mayores. Y siempre necesitamos de este apoyo que es muy importante para nuestra calidad de vida. Bueno, y para terminar, me gustaría hacer unos comentarios finales. Dentro del entorno de las personas mayores, la gente tiene mucho miedo a ejercitarse. Porque tiene problemas de salud, porque no tiene tiempo. Esa es una de las principales también argumentos que tienen. Porque algunos tienen que hacerse cargo de sus nietos por la situación socioeconómica. Los hijos tienen que ir a trabajar y ellos tienen que hacerse cargo de los nietos. Es algo que muchas veces se repite, sobre todo en nuestro país. Entonces, a lo que voy es que no hay que tenerle miedo a la actividad física. No hay que ponerle excusa. Y mientras antes empieces, es mejor. Se ha visto que la capacidad funcional puede estar disminuida en los niños. Y ese niño que va a ser adulto mayor, va a seguir teniendo su capacidad disminuida en comparación con un par. Si es que no lo realiza, por ejemplo, actividad física. También tiene que ver con temas sociales, con temas económicos. Pero la actividad física también es un promotor del mejoramiento de la capacidad funcional. No todas las personas mayores también tienen los mismos niveles de funcionalidad. Por lo tanto, no los podemos tratar de la misma manera. Tenemos que adaptar los ejercicios. Los profesionales tenemos que ser capaces de poder prescribir ejercicio, que es algo que estamos al debe en Chile. Nos falta mucha formación al respecto, sobre todo en esta población que es diferente como la población de edad media, que son los adultos mayores. Necesitamos más formación, necesitamos poder tener más instancias de capacitación en esta área. Y la actividad física tiene beneficios a cualquier edad. Sobre todo en las personas mayores, así que la edad no es una excusa para no moverse. Y para finalizar, me gustaría comentar que las instancias públicas que se están realizando para poder hacer actividad física son muy buenas. Todavía falta mucho para mejorar, porque desde mi punto de vista no está accediendo a toda la población. Faltan profesionales, faltan equipos de trabajo que puedan acceder a toda la población, porque, por ejemplo, en el programa Más, las personas que van son adultos mayores autovalentes. Pero como bien sabemos, no todos los adultos mayores son autovalentes, y no todos los adultos mayores pueden ir a su sede de SINAL a hacer ejercicio. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula. No sé si a la gente le pasó, pero el audio no se escuchaba muy bien de los videos, pero dejamos en los comentarios los links, de todas maneras. Entonces, para que la gente pueda revisar con detalle y encontrar las sugerencias y comentarios que se hicieron ahí. Hay gente de México conectada, de Argentina, muy interesada con el tema de esto de la actividad física, y con la intención de compartir experiencia. Antes de comentar sobre esto, y lo que nos comentó Anísca en el comienzo, quiero darle el pase a Susana, que va a ser quien presente de esta última parte. Susana, yo les comenté, que era médico-psiquiatra, ella trabaja y es parte del equipo del Centro UC Estudios de Vejez y Envejecimiento, experta, especialista en psicogerontología, académica, además muy querida por sus estudiantes, parece. Hasta lo ponen en los comentarios y lo mencionan varias veces. Muchas gracias, Susana, por estar acá. Por favor. Hola, Francisco. Gracias por la invitación. Es un privilegio poder estar acá, tener oportunidad de conversar acerca de estos temas. Saludo también a Áñezca, a Paula, súper interesantes las presentaciones. Y Bárbara, gracias también por estar aquí en esto. Ojalá esto fuera algo más generalizado, tener a alguien como Bárbara aquí como herramienta fundamental. Voy a compartir mi pantalla para efectos de la PowerPoint. Bueno, a mí como tercera participante hoy día, me toca referirme más a los aspectos psicológicos, emocionales, en fin, como a ese ámbito. Y quise hacerme eco de la invitación de Francisco y del título que le puso a este webinar. Así que se me ocurrió seguir con el tema de las frutas. Así que, Francisco, gracias por el pase para las frutas. Y quería empezar con esta cita de Paracelso, que se le atribuye a Paracelso, y que dijo quien cree que todas las frutas maduran al mismo tiempo, que las frutillas nada sabe de las uvas. Y también hacer referencia ya a las dos colegas, compañeras que me antecedieron, porque Añezca ya habló de vejeces en plural, y yo también estaba como en esa sintonía. Y también Paula se refirió a que había diversidades en esto de la funcionalidad de las personas mayores. Y efectivamente, de ahí este título, de las muchas vejeces posibles, y referido en esto que yo les voy a presentar en estos minutitos, referido un poquito a estos aspectos más subjetivos, del envejecimiento y de las personas que envejecemos. Partir primero por algo, que este va a ser nuestro punto de partida, que es los cambios. Cuando una persona envejece, cuando enfrentamos esta etapa que cronológicamente se ha definido a nivel mundial como de los 60 años para arriba, que es una definición desde la cronología, y que todos sabemos que es una convención nada más, digamos. Pero uno lo puede como entender como que es una etapa donde se empiezan a suceder, y se empiezan a superponer una serie de cambios. Cambios que provienen de muchos ámbitos distintos. Hay algunos autores que han comparado la intensidad de los cambios de la etapa del envejecer con la intensidad de los cambios de la adolescencia. Y es bien interesante. Con esto no quiero decir que los adolescentes sean igual que los viejos o las viejas, sino que es una etapa donde efectivamente uno enfrenta una cantidad de cambios mucho mayor que esta especie de meseta por la que uno ha atravesado durante la etapa de la adultez. Donde los cambios que uno tiene que enfrentar están mucho más ordenaditos, uno los puede anticipar un poco más, en fin. Ahora, ustedes dirán, bueno, a lo largo de toda la vida uno enfrenta cambios. Sí, es cierto, a lo largo de toda la vida. Y gracias a estos desafíos que a uno se le ponen por delante a lo largo de la vida, uno se va desarrollando como ser humano. Uno aprende cuando tiene que enfrentar una situación distinta, cuando el camino a uno le pone una curva por delante, o cuando el camino a uno le pone obstáculos por delante. Uno aprende, uno genera recursos para enfrentar estas cosas. Uno se desarrolla como persona. Ocupando la palabra del título de las frutas, uno madura también. Y en el envejecimiento, como les decía, los cambios son como la tónica. Si uno quisiera escoger algunos términos como característicos del envejecimiento, uno de ellos que yo escogería al menos sería cambios. Y les decía yo desde todos los ámbitos. Por un lado, bueno, desde lo más evidente, que son los cambios externos. Uno envejece físicamente y se nota, y se nota no poco, desde el aspecto físico, desde la manera de caminar, la velocidad que uno tiene, la postura, la marcha. Se pierde espontáneamente, se pierde masa muscular con el envejecimiento. Entonces, también hay cambios a nivel de la fuerza, y de la forma como uno maneja su propio cuerpo. Entonces, estos cambios externos no tienen que ver con el aspecto físico, que si yo las arrugas, el pelo blanco, la redistribución de la grasa, la fuerza de gravedad que hace lo suyo también, sino que también tiene que ver con la funcionalidad del cuerpo, la manera que tenemos de manejarnos con el cuerpo, de tener control sobre nuestro cuerpo, que es un cambio súper importante, y que es bien impactante, además. Entonces, esos cambios que son bien evidentes, y que son bien visibles, y que tienen que ver con la biología, y que además muchas veces dan cuenta también de que a la gente mayor se la identifique con este concepto como de deterioro, y aquí puedo hacer como menciona a todo lo del viejismo que nos hablaba Añezca. Las representaciones sociales respecto de la vejez y las personas viejas todavía están muy teñidas por estas imágenes de personas deterioradas, de personas poco competentes, y eso tiene mucho que ver con los cambios físicos, con los cambios del cuerpo. También enfrentamos cambios en el funcionamiento, funcionamiento en distintos ámbitos, por ejemplo, a nivel de la salud, los órganos de nuestro cuerpo no funcionan de la misma manera, van perdiendo la capacidad de tener una reserva funcional, que es como una línea de crédito de la salud que tenemos, que sirve para cuando a uno le falla un poquito, digamos, algo, y uno tiene una reserva ahí. Eso, cuando uno va envejeciendo, esa reserva va como adelgazándose, se va restringiendo un poco. Cambios a nivel de funcionamiento en la sexualidad también, por ejemplo, para hablar de otro ámbito, la vivencia en términos de vida sexual va cambiando con el tiempo, y en el envejecimiento se enfrentan cambios en el ámbito de la sexualidad, que es necesario tener claro o conocerlo. Cambios a nivel de las funciones cognitivas, por ejemplo, en la memoria, efectivamente se producen cambios, no se produce un deterioro de la memoria, pero sí se produce un declive de algunos tipos, de algunas modalidades de memoria, que a veces a la gente mayor nos ponen un poquito como en, ¿no?, un poquito nerviosos, digamos, ¿no?, un poquito alterados. Hoy en día ha surgido un tipo de consulta, para los que trabajamos en salud mental, ha surgido un tipo de consulta que antes nunca existió, ¿no?, y que tiene que ver con gente mayor que llega a consultar asustado porque han notado que su memoria no es la misma de antes y tienen mucho susto de tener un Alzheimer. Y yo les digo, es una consulta que antes no existía porque antes la gente no conocía el concepto de la enfermedad de Alzheimer. Hoy en día todo el mundo lo conoce y provoca mucho susto. Entonces es un motivo de consulta como de este milenio, digamos, que antes nadie consultaba por problemas de memoria porque todo el mundo asumía que era normal, entre comillas, que la gente se perdiera la memoria con el envejecimiento, cosa que no es tan así. Pero bueno, no vamos a hablar de eso, podemos hacer otro webinar con ese tema después, ¿no? Cambios también a nivel de los roles que cumplimos las personas, ¿no? Por ejemplo, uno de los grandes cambios que enfrentan las personas que se han desempeñado a lo largo de su vida en un trabajo remunerado es la jubilación, ¿no? Sobre todo cuando la persona ha trabajado por muchos años en el mismo lugar de trabajo donde ha generado no solo una determinada producción de servicios, ¿no? O de productos, sino que también ha generado redes sociales, ha generado amistades, se ha identificado con la empresa donde trabaja y la jubilación entonces viene a ser como una especie de desgarro, ¿no? Donde tú te separas de personas, te separas de una institución que te cobijó socialmente durante mucho tiempo, donde dejas de tener un rol laboral ahí y que también se traduce esto en que pierdes valor social, ¿no? Porque pasas de ser una persona laboralmente activa a ser una persona pensionada, ¿no? Y el rol de pensionado es un rol que tiene mala prensa porque es como las personas que no hacen nada, ¿no? Los pensionados o los jubilados, la palabra jubilado es peor todavía, la palabra jubilado o la palabra pensionado es como la representación de la ociosidad completa, ¿no? Entonces es casi como un insulto. Cambio de roles también dentro de la familia, ¿no? Cuando te conviertes en abuelo o en abuela, por ejemplo, ¿no? Se te cae del cielo un rol que es absolutamente desconocido cuando se trata del primer nieto o de la primera nieta, ¿no? Y es un cambio importante que se enfrenta. Ahora, aquí estamos combinando cambios que tienen como una connotación aparentemente positiva y otros que tendrían una connotación aparentemente negativa. digo, aparentemente, ¿no? Porque todos sabemos las monedas tienen dos caras siempre y es bien difícil catalogar un acontecimiento o un evento de cambio como netamente positivo o netamente negativo. Y es lo que no queremos hacer en esta presentación. Queremos hablar de cambios, ¿ah? Así como una palabra un poquito más neutra. Enfrentamos cambios también en cuanto a las relaciones que tenemos entre las personas, la manera como nos relacionamos, ¿no? A nivel de parentalidad, la forma como nos relacionamos con hijos, las personas que tenemos hijos, el cómo, el rol parental necesariamente tiene que ir cambiando y por lo tanto la manera de establecer una relación saludable, ¿no? Entre padres viejos e hijos adultos es todo un desafío. Enfrentamos también cambios en las relaciones porque las formas de comunicación van cambiando, ¿no? aunque uno siga teniendo o uno siga manteniendo, ¿no? Qué sé yo, la costumbre de juntarse con las amistades, tomar un cafecito o se mantenga el happy hour, bueno, ahora que estamos en cuarentena mejor ni nos acordamos de todo eso, pues nos vamos a poner nostálgicos todos y no se trata de eso, sino que también esta forma de comunicación, ¿no? Esto que estamos haciendo ahora, ¿no? Nos estamos comunicando por vía remota, ¿no? Ustedes van a tener la oportunidad, están teniendo la oportunidad de mandarle preguntas a Francisco, nosotros vamos a poder responder esas preguntas, esto de comunicarse por vía remota llegó por la emergencia en la que estamos de manera masiva porque ha existido hace mucho tiempo, esto no es algo nuevo, pero esto se ha masificado por causa de la emergencia que estamos viviendo y se va a quedar, o sea, esto no se va a borrar con el codo cuando pase este enclaustramiento, digamos, esta cuarentena. Cambios de las relaciones también en lo intergeneracional que es un tremendo tema cuando se trata de personas mayores porque uno de los grandes desafíos es mantener las relaciones intergeneracionales cuando uno va envejeciendo, ¿no? Aprender a mantener esos vínculos de tal manera de que los grupos etarios no se vayan distanciando en cuanto a perder interacción, perder comunicación, perder el conocerse unos con otros, ¿no? Y también enfrentamos cambios en cuanto a las redes que tenemos, ¿no? Cuando uno va envejeciendo, una de las cosas que va ocurriendo es que una amiga mía decía que ella vivenciaba el envejecimiento porque se había dado cuenta que en el último tiempo estaba yendo muy seguido a funerales, ¿no? Es una amiga mía que tiene un poquito un humor negro, ¿no? Es cierto, para que estamos con cosas, pero es verdad, ¿no? Es verdad, por decirlo así como entre comillas, a uno como que se le empieza a morir la gente, ¿no? La gente cercana. Y eso hace que la red social y la red de apoyo con la que uno cuenta se empieza a adelgazar, va disminuyendo porque estos puntos de red van desapareciendo. A veces también a la gente le disminuye la red porque empieza a ver por temas de salud a veces o por algo que mencionaba la añesca, por problemas del entorno, cuando el entorno no es favorable, el entorno físico no es favorable, cuando no tenemos este concepto que ha surgido como una necesidad de las ciudades amigables con las personas viejas, ¿no? Hay gente mayor que pierde redes por dificultades para desplazarse autónomamente en una ciudad como Santiago, por ejemplo, ¿no? Desplazarse en Santiago para la gente mayor no es nada fácil, a no ser que tengas auto y sepas manejar. El transporte público no está hecho para la gente mayor, ¿no? O sea, una persona que tiene alguna dificultad en el equilibrio o que usa un bastón no se puede ir a meter al transporte público en las horas pica, ni en la mañana ni en la tarde, ¿no? Entonces también haciendo referencia a lo importante que Paula hizo tanto énfasis en la actividad física y el estado de nuestra funcionalidad en lo físico. Pero bueno, perdemos redes sociales y de apoyo por distintas razones, ¿no? O porque se nos mueren o porque nos alejamos o porque nos vamos diferenciando unos de otros o porque la gente se muere, en fin. Y también, bueno, hay otro tipo de pérdidas que son más concretas o de cambios que son más concretos que tienen que ver con cosas materiales y con cosas económicas. ¿Para qué vamos a hablar de las jubilaciones en Chile, digamos, ¿no? Un tema que ya no es nuevo, ¿no? Claro, cuando una persona que laboralmente se ha desempeñado y, qué sé yo, un profesional si no se ha preocupado de juntar plata por su cuenta llega el momento de jubilar y el cambio en lo económico es brutal, absolutamente brutal. A veces también hay cambios materiales, por ejemplo, que tienen que ver con cuando las personas mayores ya como que están viviendo o la pareja sola en la casa que fue la casa donde se criaron los hijos o uno de los dos, digamos, viviendo en la casa donde se criaron los hijos y se toma la decisión esta que es bastante frecuente de, bueno, hay que achicarse, ¿no? Entre comillas. Entonces tú decías, en fin, vender la casa y te vas a un departamento que eso, por Dios, que es un tremendo cambio cuando has vivido en una casa donde está toda tu historia como adulto tu historia de 30 años o de más de 30 años y decides irte de ahí, ¿no? Salir caminando, cerrar la puerta y instalarte y tratar de adaptarte a un departamento es un tremendo cambio. Entonces, como ven ustedes, son cambios que provienen desde todos los lugares, desde todos los rincones que afectan todos los ámbitos, ¿no? Que nos competen a las personas el desempeñar, ¿no? Y que constituyen, entonces, múltiples desafíos, ¿no? Tremendos desafíos. Para que uno pueda enfrentar un cambio no es llegar y abrir la puerta y adelante, nomás, ¿no? Estos son desafíos que requieren trabajo, ¿no? Que no son fáciles. Y estos tipos de cambios y estos eventos que ocurren y estos desafíos que se nos ponen por delante, las personas que trabajamos en esta cosa de las personas mayores y los temas de las personas mayores, les denominamos los temas del envejecer. ¿No? Entonces, los temas del envejecer, la jubilación, el cambio de relación con los hijos, los cambios en la salud, la aparición de enfermedades denominadas crónicas, ¿no? O enfermedades de las personas mayores, ¿no? En fin, todos estos son los que denominamos temas del envejecer y que conforman esta tarea que uno tiene cuando uno envejece, ¿no? Ahora, la gracia es que estos temas del envejecer y el enfrentamiento, el desafío de enfrentar estos cambios, estos temas del envejecer, nos impulsan a desarrollarnos como personas, a continuar nuestro desarrollo como sujetos, ¿no? A no estancarnos, porque cuando no se nos ponen desafíos por delante, es mucho más difícil que uno continúe su desarrollo como persona. Y el desarrollo de las personas es un desafío que lo tenemos que tener presente a lo largo de toda la vida. Uno continúa creciendo y continúa desarrollándose hasta el día que se muere, siempre que uno quiera, ¿no? Pero para eso se necesitan tareas, se necesitan desafíos. Y para enfrentar estos temas del envejecer, ¿qué se requiere? Uno, poder generar estrategias de enfrentamiento de estos cambios, ¿no? Como les digo, cuando aparece un cambio y te hace toc-toc, te golpea la puerta, no es llegar a abrir la puerta y decir, adelante, pase, ¿no? Esta cuestión requiere trabajo, porque a veces son cambios que pueden ser positivos, pero otras veces no, ¿no? Entonces de repente no es tan fácil llegar y aceptar algún evento de cambio. Entonces necesitamos enfrentar esto y generar estrategias para ello. Eso quiere decir que tenemos que tener herramientas, ¿no? Que nos van a permitir incorporar estos elementos nuevos, darles un lugar, hacerles un acomodo dentro de nuestra vida, ¿no? Entonces toc-toc, abro la puerta, adelante, pero ¿a dónde siento a esta persona, digamos, ¿no? Si yo ya tenía mi mundito armado y ahora ocurre este cambio y se me desarma un poco todo y tengo que darle lugar a algo nuevo. Eso significa que tengo que mover las piezas y que yo tengo que hacer un esfuerzo también para aceptar esto. Y esta tarea, este trabajo de hacernos cargo de los temas del envejecer, tiene que ser, ¿no? En la medida que seamos capaces también de conservar nuestra propia identidad, de seguir siendo quienes somos. El enfrentar situaciones de cambio, el enfrentar los temas del envejecer, no nos pueden quitar nuestra identidad, no nos pueden transformar en una persona que no somos. En la medida que envejecemos no podemos dejar de reconocernos a nosotros mismos. una y otra vez, ¿no? Yo he escuchado personas mayores que de repente dicen, ¿sabes qué? Con todo lo que me ha pasado ya no me reconozco. Y esa es una mala señal cuando una persona te dice ya no me reconozco, ¿no? Porque quiere decir que algo se perdió en el camino. Entonces, aquí hay un articular y un anudar lo que fuimos, lo que somos y lo que seremos, ¿no? Hay una continuidad en este cambio que es nuestra identidad y que eso es lo que nos permite, ¿no? Tener una posibilidad no solo de hacer uso de nuestra historia, ¿no? Para proyectar para adelante, sino que también poder generar un proyecto futuro, si yo sé que yo cuento conmigo misma en el futuro, yo puedo generar un proyecto. Si yo no sé qué va a pasar conmigo pasado mañana, porque me van a ocurrir cosas, ¿no? Porque no soy capaz de, por ejemplo, anticipar, entonces, claro, los cambios me van a pillar de sorpresa y a lo mejor en vez de que se abra una puerta, esto va a ser como que cayera una guillotina del techo. Y para enfrentar estos cambios, entonces, lo bueno es que podemos identificar y podemos promover algunos elementos que nos van a servir para poder tener un buen envejecimiento, para poder enfrentar bien los cambios que vienen, los que vendrán y los que están por venir más allá todavía, ¿no? Y estos factores protectores tienen que ver con características que son del ámbito de la salud mental, ¿no? En primer lugar, poder tener un autoconcepto más bien positivo de nosotros mismos. Eso te da confianza, eso te da la convicción de que uno va a poder, ¿no? enfrentar lo que viene, ¿no? Entonces, el poder tener una imagen positiva de uno mismo es reimportante. Conservar la autonomía y entendiendo autonomía por esta capacidad que tenemos de tomar nuestras propias decisiones, que es algo que se pone en juego cuando uno envejece y sobre todo cuando la persona que envejece está en situación de dependencia, la gente que está en situación de dependencia física o psíquica son personas que corren mucho riesgo, que les conculquen su autonomía, ¿no? Que vengan los demás y se la quiten y que piensen que porque esa persona, por ejemplo, está en una silla de ruedas, ¿no? Y no puede deambular, es una persona que no solo no deambula, sino que no puede pensar, no es capaz de tomar decisiones y como que hay que hacerle todo, ¿no? ¿Para qué decir cuando una persona tiene algún grado de dependencia psíquico, por ejemplo, en la demencia? O sea, en la demencia la persona queda como borrada de la posibilidad de tomar alguna decisión, lo cual no tiene por qué ser así, no debiera ser así. Es un factor protector también el poder seguir generando competencias nuestras, o sea, el desarrollar competencias que tenemos y si no las tenemos generémoslas. Uno siempre a lo largo de toda la vida es capaz de generar competencias. La capacidad de adaptación y de compensación es tremendamente importante cuando se trata de cambios. Si no somos capaces de adaptarnos a los cambios, por ejemplo, en nuestro físico y en cómo funcionamos físicamente, estamos perdidos. Si no somos capaces de compensar algunas pérdidas que vamos teniendo, estamos sonados, nos vamos a convertir en unos viejos y viejas amargas. El poder ser flexible, para envejecer, la rigidez no sirve. Absolutamente. Porque si uno es rígido, no tiene cómo adaptarse a los cambios y no va a poder tener herramientas para enfrentar estas cosas nuevas que van apareciendo. Contar con redes de apoyo, súper importante. Podemos ser autónomos y tomar nuestras propias decisiones, pero no vivimos solos en este mundo, vivimos en comunidad y es importante que nos apoyemos entre todos. Bueno, ahora que estamos en pandemia, eso se ha relevado muchísimo. Tenemos que hacer los duelos. Lo que se pierde, se pierde y cuando algo se pierde hay que hacer el duelo correspondiente por mucho que duela, valga la redundancia. En eso consisten los duelos, en el dolor que uno atraviesa y el proceso que uno hace a lo largo del vuelo. Es importante anticipar escenarios futuros también. Es bueno que haya ciertas cosas que uno puede anticipar porque a uno no lo pillen por sorpresa. Si uno anticipa va a estar más preparado para enfrentar el cambio y va a poner tener las herramientas listitas para lo que viene. Aceptar que somos transitorios, también eso es un factor protector. La gente que se cree eterna, la gente que le tiene terror a la muerte y que no ha podido hacer el proceso de lo que implica aceptar que no vamos a estar toda la eternidad en esta vida, a uno le permite también preocuparse de dejar algo, de dejar una huella, de dejar un legado, de dejar un recuerdo, en fin. Y finalmente el ser capaz de sostener o de generar un proyecto, un proyecto de vida que puede ser muy chiquitito, puede ser un proyecto de aquí a pasado mañana o de aquí al próximo mes o puede ser un proyecto más grande, a lo mejor de aquí a un par de años o de aquí a que yo me muera, ¿no? Pero ser capaces de sostener y de generar un proyecto. Y así como tenemos factores protectores, también existen factores de riesgo que nos van a impedir desarrollar un buen envejecimiento, construir un buen envejecimiento, ¿no? Madurar, ¿no? Como una buena fruta y no echarnos a perder, no ponernos mal, como dice el título de este webinar, digamos, ¿no? Y estos factores de riesgo, por ejemplo, hay otros, pero aquí se los puse además entre comillas porque son cosas que uno escucha. Por ejemplo, decir, no, yo soy así, yo ya no voy a cambiar, ¿no? O cuando uno piensa eso de la gente mayor, dice, no, si los viejos ya no cambian. Mentira. Uno cambia cuando uno quiere cambiar en cualquier momento de la vida. o cuando una persona mayor dice, no, yo ya no puedo, no, eso ya no es para mí. Tontera, tontera. Uno puede acceder a lo que uno quiera y a lo que uno sea capaz de acceder. O la gente que dice, todo tiempo pasado fue mejor. Esa gente que permanentemente vive en la nostalgia. Los recuerdos son buenos, pero la nostalgia no, ¿no? Estamos en el presente y tenemos un futuro. Por lo tanto, para terminar, ¿no? Los temas del envejecer se enfrentan, no se les hace el quite, uno no se hace la lesa, uno no los deja al lado afuera de la puerta, no, se enfrentan, se les hace pasar y uno genera herramientas para poder hacer esto. La madurez, por lo tanto, se construye y aquí nos diferenciamos de las frutas, por Pancho, ¿ah? Las frutas no construyen ni una cosa, a las frutas les da el sol nomás y les pasa el tiempo y por eso maduran, pero no hacen mucho esfuerzo, en realidad ninguno. Las personas no, las personas tenemos que construir la madurez porque tenemos herramientas, tenemos la obligación y el desafío de construir nuestro envejecimiento, que no nos llegue el envejecimiento como a la fruta, porque si nos llega, igual que a la fruta, efectivamente nos vamos a ponernos mal, como dice el título del webinar, ¿no? Y esto que la madurez se construya y que cada persona la construya en su estilo, con sus propias herramientas, tomando sus propias decisiones, da cuenta de las diversidades de las cuales ya habló Añezca y las mencionó también Paula, ¿no? Las personas mayores somos todas distintas, no solo en las necesidades, como dijo Añezca, no solo en la funcionalidad, como dijo Paula, sino que en todo, somos diferentes en todo, ¿no? Porque hemos construido nuestra madurez y nuestro envejecimiento. Y por lo tanto, volvemos al título, ¿no? De esta ponencia, existen muchas vejeces posibles, así que hagamos lo posible para cada uno de nosotros también. Así que, muchas gracias. Muchas gracias, Susana. Yo creo que, y tomando un comentario que pusieron recién de Antonio, yo creo que esto es útil para todos, información que tenemos que tener presente y el proceso de envejecer es un proceso activo, así que hay que hacer desde ya algo. A ver, ahora sí. Bien, no sé si está Añezca por ahí, les voy a compartir, super, ahí está. Les voy a compartir, aparte de agradecerle sus presentaciones, algunos comentarios, quiero partir con el comentario de Alberto Cabañas, que él es docente de la Universidad Nacional de San Luis en Argentina, él nos está viendo, pero a él le parece que es un poco complejo, o le cuesta mucho motivar a sus estudiantes para que se especialicen en esta temática. ahora, yo creo que con la presentación de Susana nos queda más o menos claro de por qué tenemos que darle importancia a esto, pero para ustedes, en su opinión, ¿cómo logramos que la gente se interese, se preocupe y se ocupe de una vejez saludable? Partimos con Anieska que fue nuestra primera presentadora. Sí, bueno, yo creo que todo parte por esta cultura edadista en la que vivimos, entonces, también van a ser los estudiantes, van a tener menos interés en especializarse en estos temas, porque existen todos estos estereotipos, de que las personas mayores son dependientes, en fin, que no vale la pena trabajar con ellos o con ellas, entonces pasa mucho en los psicólogos también, que es como, pero para qué van a ir a un proceso psicológico en la vejez, y es como, mira, tiene 30 años de sobrevida, es como, qué importante sería que esa persona pudiera tener esa oportunidad de desarrollar tantas cosas que se hacen en un espacio terapéutico, entonces, creo que una vez empecemos a derribar este estereotipo, comenzando en casa, de ver cómo uno se discrimina por edad, cuando uno dice, no, no me voy a poner esa falda, o no me voy a teñir el pelo de ese color, o no me voy a cortar el pelo de ese color, está siendo autodadista, entonces, identificando eso, después va a identificar otro tipo de discriminación hacia las personas mayores, yo creo que así vamos a ir transitando y vamos de alguna forma también haciendo que más estudiantes de diferentes profesiones se vayan interesando en el trabajo con, por y para las personas mayores. Sí, Paula, ¿tú quieres agregar algo? Sí, mira, como opinión, o sea, a mí me pasó en la universidad cuando estaba en último año, creo, en tercer año de universidad, de que teníamos un profesor que trabajaba en geriatría, quien es ciólogo, Rubén López, que él nos llevaba a Limache, al hospital geriatrico de Limache, y nos hacía hacer intervenciones en salud con personas mayores que estaban hospitalizadas y además con personas que también eran parte de la comunidad. Yo creo que eso marca mucho porque ahí uno se da cuenta al estar más en contacto con personas mayores, se da cuenta de que no todas las personas mayores tienen las mismas dificultades porque en general lo que piensan los estudiantes y lo que yo también pensé cuando entré a esas clases de geriatría, de kinesiología geriátrica, era que a las personas mayores no se les podía hacer nada, no se les podía hacer ninguna actividad, sobre todo desde el área de la actividad física de la que yo me dedico, es como no podemos hacer nada con esa persona mayor porque le puede generar dolor, le puede generar impotencia funcional, entonces es como yo creo que es como llevar a los estudiantes al terreno de juego por decirlo de alguna manera y mostrar la realidad de que el envejecimiento, la tercera edad o ser una persona mayor es muy variable, se pueden hacer muchas cosas y no es que no se puede hacer nada, es que era mi concepto cuando yo entré a esas clases de gilatría, de que yo no podía hacer nada desde mi expertise que era la kinesiología, entonces creo que por ahí también podría ir una forma de poder incentivar a los estudiantes a que se dediquen al envejecimiento. super y Susana si estás en las clases en posgrado que se hace como se hace para motivar a la gente a que le interese este tema que finalmente también es interesarse en uno mismo porque es un proceso que probablemente no podamos poder escapar entonces hay que hacerse cargo si mira me voy a subir a eso que acabas de decir yo creo que interesarse en la veje también es parte de interesarse en uno mismo porque todos vamos a llegar a ser viejos alguna vez y para el colega argentino que hizo la pregunta bueno yo estoy de acuerdo absolutamente con lo que dijo Añezca la base de que los profesionales en general se interesen poco en el ámbito de la gerontología tiene que ver mucho con los prejuicios con la imagen que se tiene de las personas mayores lo dijo mayor o la persona vieja como que no le queda mucho tiempo por delante entonces para qué te vaya a esforzar como en trabajar algo con ella en el ámbito que sea cuando en realidad hoy con la sobrevida que tenemos es como que la etapa de la vida del grupo etario más grande y la etapa de la vida que es más larga en este momento dentro del curso de vida pero me hace muchos años atrás argentino psicoanalista argentino psiquiatra psicoanalista argentino hace mucho mucho tiempo atrás escribió en uno de los tantos libros que publicó la experiencia que él tenía con los colegas que no querían dedicarse a ver gente mayor que le hacían el kit atender a las personas viejas en clínica y que a él lo miraban como un bicho raro porque él quería dedicarse a esto de la gente mayor y lo miraban como un poquito de reojo y lo que una de las explicaciones que daba salvareza es que enfrentar a una persona vieja de alguna manera es enfrentar tu futuro y eso provoca algo adentro tuyo enfrentar a una persona mayor es de una u otra forma verte tú en un espejo que va a estar 40 años más adelante 50 años más adelante o 60 años más adelante y como la vejez tiene mala prensa muchas veces no es una sensación agradable entonces Salvareza decía que las personas viejas son una anticipación de tu propio futuro y que para que tú puedas trabajar con personas mayores tienes que haber hecho el ejercicio de imaginarte tu vejez y de anticipar tu propia vejez de cerrar los ojos y ser capaz de verte viejo y eso puede ayudar a que empieces a trabajar en ese tema de qué es lo de la vejez para ti porque si la imagen de vejez que tú tienes es del terror por supuesto que no vas a querer acercarte al tema así eso Francisco sí yo creo que aparte de enfrentarse yo creo que uno se tiene que poner el ejercicio de decir qué es lo que me gustaría a mí en este proceso yo creo que parte de la labor que ha hecho Agnieszka es un poco eso empezar a movilizar el mundo las redes para generar un mundo que esté en un estado que cuando me toque envejecer va a ser mucho más amable y un poco en la tarea que se está haciendo de geroactivismo les quiero les quiero contar que tanto Agnieszka como Paula nos están acompañando desde Barcelona no nos queda mucho tiempo para esta actividad ambas Agnieszka al menos tiene compromiso ya pronto pero les quiero dejar solo una última pregunta antes de cerrar hay varios comentarios hay harto tema por abordar probablemente tendremos que seguir con este tipo de actividades porque es necesario pero no podemos hacernos locos tampoco en el contexto que estamos viviendo entonces les quiero pedir a cada una de ustedes que si nos pueden regalar un consejo una recomendación un comentario un tip llámenlo como quiera pensando en que estamos nos estamos envejeciendo y estamos en una pandemia ¿qué hacemos? ¿qué nos recomiendan? ¿voy yo primero? yo creo que bueno claramente la pandemia ha azotado a todos los países no a todos por igual pero sin embargo hay que ver esta pandemia como una oportunidad esta crisis sanitaria como lo dice la palabra crisis podemos sacar algo limpio y yo creo que finalmente la idea es transformar socialmente este imaginario de la vejez espero que soy optimista espero que en eso decante como esta crisis de entender que estos temas tenemos que hablarlos todos como decía Susana y mientras antes los conversemos mejor va a ser para nosotros a todos nos atañe el envejecimiento y la vejez estamos día a día envejeciendo por lo tanto tenemos que involucrarnos en estas discusiones hablar de estos temas no solamente de personas mayores entonces espero que que bueno tanto el estallido social como ahora lo de la pandemia de esta oportunidad de entender que las personas mayores están viviendo en una desprotección completa en Chile una falta de garantía violación de sus derechos humanos y podamos de alguna forma transitar a una sociedad en Chile que sea inclusiva con todas las edades y que no por tener 60 70 80 te traten como ciudadano de segunda clase eso es lo que espero Gracias Anaisca Paula por favor Creo que importante en estos tiempos lo digo desde mi mirada como desde la mirada de la actividad física que insisto quizás soy un poco repetitiva con la palabra actividad física pero en realidad creo que no se logra dimensionar lo importante que es moverse lo importante que puede ser que uno esté cinco días sentado en una silla viendo televisión además viendo absorbiendo todas las noticias de la crisis sanitaria que está ocurriendo en un movimiento entre otras cosas que tienen que ver también con psicosociales como también otro tipo de aspectos sanitarios es muy importante para tener una salud y un envejecimiento saludable que la gente se mueva que haga lo que pueda que haga cosas en la casa de que traten de arreglar cosas que habían dejado pendientes porque siempre la excusa era que no había tiempo de que traten de contactarse con pares para poder hacer ejercicio por videollamada juntarse con gente por ejemplo las personas que participaban en el programa y que en realidad no sé cómo se están organizando actualmente esas actividades que puedan contactarse con sus compañeros y hacer actividades físicas es importante estar en movimiento y de verdad que yo tengo una bandera de lucha con eso porque la gente no sabe lo que genera estar inmóvil y sé que hay prioridades que son también sociales pero si no tenemos no tenemos una capacidad funcional que principalmente es dada por nuestra fuerza muscular por nuestro equilibrio por nuestra capacidad de poder desplazarnos de un lugar a otro sin depender de otros porque eso también aumenta el costo sanitario eso eso lo puedes hacer tú lo puedes hacer tú en tu casa sin nada ningún implemento lo puedes hacer solamente con tu motivación y que depende de ti ese es como mi consejo desde mi desde mi perspectiva muchas gracias paula sin duda creo que estamos todos en la misma y que tenemos que movernos ya casi necesitamos hacerlo por salud mental mente sana en cuerpo sano Susana por favor bueno cortito con el par de minutos que nos quedan a mí me gustaría felicitar a las personas mayores al menos de aquí de Chile por lo bien que lo han hecho en esta etapa del confinamiento obligatorio al que han estado sometidos y me refiero a lo bien que lo han hecho porque todas las investigaciones las encuestas ¿no? los sondeos que se han hecho en esta etapa de pandemia para saber cómo se las está arreglando la gente en esta en este confinamiento el resultado que ha dado es que la gente mayor es la que lo ha tolerado mejor ¿no? entonces eso significa que la gente mayor ha tenido buenas herramientas para poder tolerar este encierro prolongado y esta amenaza constante digamos ¿no? de enfermar y de morir así que eso solo ese mensaje super estamos en la hora quiero agradecerles a las cuatro por estar acompañándonos en esto ojalá que podamos seguir conversando en otras instancias invito a la gente que nos está viendo a que contacte los programas se sumen a la página que tiene Niesca contacten a Paula si quieren alguna recomendación etcétera nos avisen a nosotros en el servicio si podemos colaborar con algo y les dejo invitados para el próximo webinar que en dos semanas más y que vamos a conversar sobre la importancia de jugar y cómo esto promueve el desarrollo cognitivo y emocional muchas gracias muy bien gracias Gracias.